a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos y esclavrejillos de latán y del canal hay un vídeo que les acabo de subir vayan a vérselo porque esta sería la segunda parte no llegamos a chequear todos los tweets del números ni tampoco los tweets de nitro launcher nos ha faltado tiempo nos extendimos más de la cuenta en el vídeo que les he subido básicamente el dead screener detectaría que el token de empire on chain reflejaría un honeypot lo que entendí y que es un honeypot estafa criptográfica de honeypot y cómo detectarla nos dice aquí los honeypot son contratos bien organizados que parecen tener una función de redacción que permite a cualquier persona vaciar eth en moneda nativa de tirión del contrato siempre que el usuario envía una cantidad específica de eth el contrato con anticipación sin embargo cuando el usuario intenta explotar este defecto evidente se abre una trampa que evita que el drenaje de eth se complete entonces que hace exactamente un honeypot su objetivo es que el usuario se concentre únicamente en la falla visible e ignore cualquier indicación de que el contrato contiene una debilidad los ataques honeypot son comunes porque somos fácilmente engañados de manera regular como en otros tipos de estafa como consecuencia ya no podemos cuantificar consistentemente los peligros a la luz de nuestros deseos y expectativas prosigue esto pero aquí hay tipos de honeypot investigación de producción de alta interacción interacción media baja interacción puro la 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 ya proseguimos chicos creo que a estas alturas ya está más que claro que cualquier cosa que diga fernando ordaneta y dalas review tiene cero credibilidad me dio la tarea de enviarle un mensaje a phantom support para saber por qué lo marcaron como malicioso su sitio y que le dieran una segunda oportunidad una segunda revisión para que lo desmarcaran eso intenté por lo menos mientras está que se caga de risa resulta que usan el servicio de blowfish quien es quien lo marca como fraudulento o sea no es posible que le des reportar como dice fernando ordaneta a los haters de mierda según dalas esto vamos a ir cerrando ya y esto a ver abrir estoy buscando 5 personas más a las que vamos vamos carla para la gesta porquería pues es un video mío talas explota contra sus haters y afirma que su página de empire on chain fue marcada de scan por reportes fraudulentos claro eso fue lo que dijo no ya vamos a abrir entonces esto vamos cerrando ya sin phantom customer happiness ya este será el de servicio de atención al cliente tu petición ha sido actualizada ayer será su saludo pues no confiamos en los servicios de blowfish servicio del pez gloom por este tipo de mensajes de advertencia por favor haznos saber para ayudarte por supuesto es posible saber por qué están mostrando este mensaje fue reportado por personas o fue automáticamente por ustedes ya este le hemos visto entiende entonces que este es el número si noviembre 1 y aquí le contesta hey there gracias por hacérnoslo saber o darnos acceso a la info no amablemente enviamos todos los detalles tu proyecto incluyendo tus social networks y la página principal al pez globo team para tener tu proyecto revisado ya entonces nos está diciendo algo muy diferente a lo que nos dice de la ciña pues no para variar es porque lo flagearon simplemente si tienes phantom explorador explorador phantom frajea los sitios que han sido reportados estos haters tienen demasiado tiempo libre este no nos vamos a fiar por supuesto no esto sí escoria de mierda de siempre haciendo reportes fraudulentos el asco que dan es infumable dale ignorar este aviso y ya está y si quieres de paso reporta que esto no es una estafa si quieres sino pues que te sude tres cojones a los enfermitos de mierda estos que no tienen vida propia no funciona no redireccionando ni dándole ignorar pues desinstalar la extensión del phantom de los cojones y que les den por donde les quepa si el mismo de servicio te está diciendo que no es así como lo dice da las que más pruebas quieres tío ya que esto viene en la publicación del 1 de noviembre de aquí díganme ustedes como rayos se reporta se supone que debo que debo creer que blowfish usa reportes de usuarios random para marcar sitios como maliciosos y mandarle esas alertas a sus clientes fondo ahí no voy a abrirlo pero ya me ha quedado claro esto lo tengo que dejar en mi feed jajaja fernando ordaneta y dallas son los goa las putas cabras por si todavía tienen miedo de decir que esto es un honeypot literalmente la página se llama honeypot es lo que hemos visto en el vídeo que les he subido si no pues si haga si es lo mismo es probablemente un honeypot si una muy alta suma de usuarios no pueden vender sus tokens mother explique en cristiano para los que no entendemos de todos modos no hemos acabado hay más cosas que mostrar que más le dicen al chisme de un erizo perdido es que es esto ya le expliqué por acá también tengo un par de post más explicando que es un honeypot el contrato si es que ahí hemos visto no que es un contrato exitoso proyecto con 10 holders no 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 bueno la comunidad de dalas ya conoció en carne viva lo que es un rock pool honeypot que sigue un wallet trainer ahora que será eso otra jugada para quitar plata como entiendo que si no si se llega a esto sería lo más descarado que se ha visto en cripto va a pasar seguro o de repente viene otro con otro nombre 18 dólares y esa vela se va a quedar con el honeypot a las abejas les gusta la miel jajaja ya esto lo hemos visto cierto si se ya los tweets de nitro lancha después de las múltiples críticas de fernando esta faneta dice que acaba de agregar más bnb al pool de la liquidez y dice que devolverá el resto cuando pueda que aparece nitro lancha le dices a la gente que ya les devolviste todo exponen tus mentiras y te pintan la carita otra vez te ves obligado a devolverlo todo ahora de verdad es frustrante cuando a pesar de la transparencia es que es de coña aquí apresar y el tax de venta en 100% es que les faltaba un honeypot después de nueve rugs ya lo último de estos tipos va a ser un wallet trainer y terminan ya de secarles hasta los últimos centavitos de las wallets de los pambis que por cierto se lo merecen a él también lo ha dicho les gusta innovar siempre busca maneras nuevas de robar a sus usuarios no entiendo nada como leer arameo antiguo ray yo creo que más que un string deberías de hacer un vídeo bien editado explicando las carteras de dallas sobre todo no tanto las de fernando que es sólo un peón en turno directo al punto eres un experto en el tema pero tu manera de comunicar a veces no es la mejor en vivo aquí a nuestro mi dirigido si se dejan robar ya no es culpa de dallas culpa de los dos y no no lo justifico es que ya van más de 10 robos en el mundo cripto por su parte ya es culpa de su comunidad que están apoyar dados y agilipollados así que se merece cualquier mierda que les pase no se puede creer ciegamente en nadie hay que tener criterio propio coño eso no quita que comete el acto de robar independientemente de si hay cuatro tantos que se dejan él sigue cometiendo un crimen pero es que así pase 20 mil veces como vamos a decir que nada más tienen la culpa de ellos para que serían los dos sinceramente este punto me sorprende la creatividad que tiene para justificar todos los propuls que han hecho lo mejor es que para cada estafa tienen una nueva excusa pero excusa que se la creen los pambisitos nomás en tal caso dios dónde está esa demanda colectiva me urge ver los presos sería denuncia no demanda bueno esto vimos el tweet de nitro launcher este también ni siquiera devuelto todo sino que lo hará cuando pueda quizás cuando a lo mejor de aquí a un año si faltan como 1300 dólares todavía y tienen las ventas bloqueadas al final queda igual porque nadie puede vender más que sólo ellos así que no saca nada con devolver la liquidez si la seguirán manejando ellos los pambis felices porque le devolvieron parte de esta estafa reciente dicen que los que estaban esperando que le devolvieran pambi 1 y pambi 2 están acostados todavía esperando bueno acá este tío es pambi también si nitro casi ni me responde a los tweets o cambia de tema igual de fracasado que tú porque sabe que queda mal lol esta gente siempre vive en otro mundo donde son los héroes pero son perdedores sin vida que está citando de este no etiqueta nitro launcher me aburre discutir todo el rato con pambisitos incapaces de admitir que han sido engañados la verdad es sólo para que veas las tonterías que dice o sea que de aquí viene otra discusión que solamente lo abre ustedes le dan pausa así creo que también lo chequeamos en su momento sí 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 de esto que también hemos visto si mal no me equivoco cierto esto no me acuerdo si es que lo he visto en ridículo quedas tú apoyando semejantes estafadores aparte que lo hacen de la manera más mediocre posible ni se esfuerzan ustedes los pambis son tan imbéciles que no tienen ni que engañarlos se autoengañan por ser fans de un loquito paranoico que tiene 15 años vengándose de gente que no le hizo ni el 1% del daño que él ha hecho guardaré este tuit por si algún día te cura si ves que fernando urdaneta no es más que un vulgar ladrón que no tiene que hacer más nada que poner al títere review a meterles fonos a ustedes bueno fomos y por cierto da igual tu post de mierda nadie compra su basura en el mismo dead screener te dice que es un honeypot nadie aparte de los pambitarados mentales es capaz de meterle dinero a esto suerte les dejo aquí para que lleguen a ver todo el mensaje si hablamos de mediocridad tú eres el menos indicado ustedes no entienden que al ser pambis su opinión no cuenta Andy regálale 10 dólares a Daniel y Fernando que los muertos de hambre esos no pueden ni hacer un trailer con IA sin que se deforme todo me chupan las bolas si uno es pambisito o no la cosa es cuando si tienen razón y apoyo la puta emoción de que tú y todos tus amigurijillos son unos putos deserebrados o dime dónde está Serene dónde está Hacienda con esto por qué nadie más dirá que esto es un RuPaul será porque es una gráfica de un token que no tiene trampas que no hay devs vendiendo sabes cuánto perdí en el juego yo es que eres muy tonto comparas un token Fear con un Honeypot más RuPaul ya hay amigo que solo quedas mal ubicado chamo de mierda pero no hablas de la caca que hiciste hace unos días y se fue a cero volviendo con Nitro Launcher Ratero se lleva dinero y regresa a la mitad cuando lo pillan y cinco más cuando le pillan de nuevo en el mundo real se pillan a un ladrón robando y lo regresan porque lo pillaron no cambia el hecho del robo en el mundo Pambi si los pillas y lo devuelven ya no es robo en el mundo Pambi cuando les roban y les devuelven una parte están cerrando bocas cuando después se descubre el engaño y se ven obligados a devolverlo de verdad también están cerrando bocas y no hay que acusarlos porque deja de ser robo si lo regresan en algún momento antes del final de los tiempos ahora me entero que han condenado cerca de mi pueblo injustamente a personas que se llevaron por la noche computadoras y autos de un negocio seguro lo iban a regresar si no fuera por cuentas como la mía o la de números aquí la etiqueta estás tú que iban a devolver algo más aún que cada vez tienen menos inversores más allá de los Pambis así que muestran que son confiables cosa que ya nadie les creo directamente se quedan sin nada deja que me salga lo Pambi por un momento bueno lo dejamos aquí señores esto era lo que nos faltaba se conocen son como amigrijillos ahora lo dejamos aquí me dicen que es lo que pienso en la cajita de comentarios